A ver, lo voy a llevar a 135 en recto, ¿estoy bien? ¿Sí? A ver, ahí va, 135 en recto ¿Estoy bien o no? Claro que no, eso es 180 130, muy bien, pero entonces Esto es 135 ¿De acuerdo? Aquí Esta es la parte más corta que voy a hacer Ahí está ¿De acuerdo? Listo, se acabó ¿Ya? ¿Tomo? El siguiente Inclusive, dijo Si yo te estuviera en una plataforma, lo hacían uno solo ¿Hay una plataforma? ¿Les gusta el show? ¿Me explico? Aquí técnicamente tú puedes venir Y lo voy a hacer en dos secciones Para que nos quede claro Saco la primera en horizontal ¿Se acuerdan que la otra fue en verticales? Ahora en horizontal Elevo Derechita mi amor Elevo sobre la propia guía 7 Eso Tienen que leer los cortes ¿De acuerdo? Tienen que leer los cortes Vean Miren, aquí les voy a pasar un consejo A todos Digo Un pequeño Suferencia, ¿no? Yo sé que los profesionales Ya no lo necesitan Como ustedes Pero vean De repente El estilista sufre de que Hasta cicatriz tiene aquí Ya tiene como 50 mil cicatriz Yo les voy a pasar un pequeño consejo Cuando trabajen eso Cuando trabajen eso Así Venga ¿Aquí? Ya lo que yo nunca pierdo el orden Yo nunca lo pierdo Dediquen un poquito a ordenar su cabello Y van a tener mejor resultado Porque cuando pierden el orden Ustedes juntos se hacen bolas Y no saben ni donde andan Como todo en la vida ¿Sí o no? Literal es así Pierden el orden de largo Y Sí, ya cuando vieron Quieres saber Dices ¿Qué hago aquí? Ya no se va Como se sabe Ok Ok, venga Nuevamente Saquiendo el horizontal Ya no la marco Pero si lo saca peinando Y ahí Vean Lo que hago Es Trabajar Dos falanges Trabajo Una falange Dos falanges Me detengo Ya no continúo De tres falanges No sé si me explico Trabajo Una falange Dos falanges Me detengo Vuelvo a peinar Y vuelvo a trabajar Una falange ¿Te explico o no? Y jamás toqué Y jamás toqué La tercera falange Lo que más que nos cortamos Porque tenemos Celo de ra ¿Me explico? Trabajen Un falange Dos falanges Y vuelvan a acargar Y vuelvan a acargar cabello Y trabajan una falange Dos falanges Nunca lleguen a la tercera Porque eso no se corta Así de sencillo ¿Vale? Son pequeños Tips Nada más Que a la larga Les van a hacer Se los prometo ¿Ok? Vuelvo el gapito Yo sé que ustedes Ya lo saben Pero No está por demás ¿No? ¿Ok? Sigo trabajando Otra vez Por el soltar Siempre Les comentaba yo Hace rato Que busquen La simetría Su clienta simétrica Inclusive La espalda ¿Eh? Hace rato Me preguntó el profe ¿Le doy un asiento De barrería O uno de estribismo? No Un estribismo No La silla de barrería No te sirve para la dama ¿Eh? Me van a decir Yo sí puedo Sí No lo dudo Pero de que te estorba Te estorba Barrería es para barrería Dama es para dama ¿De acuerdo? Entonces Mi clienta Tiene que estar Lo más Simétrica Si ella está El corte te queda mal Te lo firmo Lo que buscas Te lo dicen 90 y tantos años En este mundo De la misma Ya no te lo digo Porque sea buen estilista Te lo digo Por todo lo que he echado A perder también ¿Sí lo explígalo? Quiero evitar Que tú hechas a perder También como yo lo hice Esa es la única diferencia Cuando Epson Ruiz Te da el curso Te pueden compartir Cuarenta y tantos años En el mundo de la iglesia No saquen pues La iglesia Me pasé a los Tego No saquen Bila Habien dicho Este arribador La iglesia No toame La iglesia Va a empezar En este mundo de la iglesia Empecé a los de la iglesia Como crea Hice Tego Cortando cabello Pero En el mundo de la peluquería Como desde los 8 o 9 años Antes estigaban las peluquerías Los chichas Así se les llamaba Eran niños Como los eriquitos En la peluquería era normal que existiera un chicha Era el que se pagaba al cliente Y los asquería O le voleaban los zapatos Ahorita no les veo Ok, ya acabé Ya acabé Me falta atrás nada más Ya adelante, ya no termine ¿Le explicó? Díganme si se les está haciendo complicado Cortar cabello es lo más fácil del mundo Yo no sé por qué la gente Que luego les cuesta un poquito de trabajo Es lo más fácil Difícil color Barbería Barbería es milimétrico ¿Sí me explico? ¿Me han dicho? Profe, ¿qué es más difícil? ¿Dama o caballero? Caballero 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 Yo también lo sé Pero Dama es muy fácil ¿Me estoy tardando? ¿No? Vuelvo con mi figura preferida Triángulo inverso Hasta nuca baja Hasta nuca baja Desde coronilla Hasta nuca baja Un triángulo inverso Vean Un triángulo inverso Ok Triángulo inverso Cabecita recta corazón Si tu clienta tiene la cabeza de otra forma Toma otra dimensión El corte ¿A qué corte estoy trabajando? Vamos a ver Venga Lo voy a elevar a 180 Porque La teoría me dice Que 180 Me deja Muchas capas En muchos lados Le llaman Capas cortas Vamos a llamarle así Entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerle caso A la A la teoría Y termino 135 Capas medianas Si le quieren dar Un nombre Este Coloquial Si le quieren dar un nombre coloquial 135 capas medianas Y 180 Capas cortas Pero lo hago así Este nombre se los oye entre Comillas Los dos hacen capas Pero unas más pesadas Y otras más desvanecidas Es importante lo que hice ¿Cómo se llama lo que hice con los dedos? Pesar Cuando viene esta teoría Sabes De lo que estamos hablando Vean Ahí está ya Tomo el siguiente Triángulo Que es el de lateral Este lo corto aquí Salud Tomo la guía Ya la integré ¿Ya vieron? Ya integré la guía ¿Si la ven o no? Inclusive se me acaba de caer Ahí Ok Tomo el tercer triángulo Ya ni siquiera Divido ¿Ya vieron? Porque ya sé dónde está cada No es difícil cortar cabello Se los juro Yo no sé por qué la gente Tiembla Cuando corta cabello Tiembla Sudan Lloran Se encomiendan Se encomiendan a todo El cielo Se lo juro ¿San que son tres triángulos en total? ¿Van a ser? Hasta suda el bigote No, sí En serio que sí Tres triángulos Uno, dos, tres Atrás Van Se meten a la A la bodeguita que tienen En su cabinita pues Donde tienen los tintes y todo Y ahí hacen oración Ay, Sanéxor bendito Que me quede parejito Ay, Diosito lindo Te prometo que hasta dejo de tomar Pero que me salga el corte Es cierto Es muy fácil Corta el cabello Lo más sencillo Liz Guzmán Dice Saludos cordiales De Lima, Perú Muchas bendiciones Saludos hasta Perú Grandes amigos Grandes estilistas Muchas, muchas felicidades Por estar aquí Gracias Antonio Hernández Dice Yo no lloré Pero sí me puse nervioso La primera vez Saludos, profe Bonita tarde La primera vez ¿De qué? Ah, ok Ok Yo sí lloré Ok Apartes, apartes Ok Vean chicos Vean Qué guapa Está un peinado de cascada Vean ¿Sí me explicó o no? Y no hay un solo machetazo ¿Me explico? Conti capas Sencillas No le dejé cabello enfrente No le dejé aquí Que es lo que El error más común Que hace el estilista Que les queda Hacen capas Y les queda aquí Súper Lleno Súper abultado Vean el rostro No les miento Vean ¿Sí me explicó? Vuelvo y repito A esto Profe Dice Julia Rangel Hola He visto muchas formas diferentes Y cambia según la técnica ¿No? Tecnicismos Profe Por supuesto Nosotros lo que hacemos Como todos Estar buscando la manera Que sea más fácil Es todo ¿Cuál es mi trabajo? Yo también tomo cursos De actualización Por supuesto Y gente Que se dedica También a lo que yo hago Que se están diseñando Pues tienen una forma ¿No? Yo voy a sus cursos Y digo Guau Si es cierto Si haces esto Lo obtienes Entonces Sí Por supuesto Si es importante Pero es bueno Fíjense Ahorita inclusive Ahorita que estoy en la ciudad De Villermosa De Tabasco Hace ratito Me mandaron una publicidad Una tienda de belleza De allá Que va a haber un curso De corte Entonces Este Yo mismo me pongo a pensar ¿Por qué no ir? ¿No? ¿Por qué no ir? O sea Nunca se sabe todo Como para no aprender algo más ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí Pero sí es importante Agarro lo que me sirve Y lo que no Y si ya lo sé Pues ve ¿No? Lo vuelve uno a reafirmar Claro Claro Y aparte Pues en este mundo Te tienes que relacionar Si me explicó En este mundo Te tienes que relacionar Bien dicen Que santo Que no has visto Entonces No es adorado Entonces Hay que estar Hay que estar Hay que estar Dice igual Julia Rangel Esta técnica No la había visto Si le hago punteo ¿Cambia algo? Lo dejas un poco más Suave el corte No tan marcada Las capas Por llamarle de una forma Pero Pues sí Puedes cortarlo a punteo Vuelvo a repetirlo Ese es tu sazón ¿No? Es tu sazón Pero sí Sí se puede ¿Ok? Dice Liz Guzmán Hermoso Un gran profesional Mi admiración completa Maestro Lima Perú Lo amamos ¿Cuándo viene a Perú? El día que nos inviten Con todo gusto De hecho sí Teníamos programado Cuando fue pandemia Teníamos una cita En Perú Gracias a Dios Y pues bueno Se vino abajo Se vino la pandemia Pero sí estábamos programados En Perú Con mi gran amigo Miguel Solari Vamos a estar Saludos Bueno Ya estaremos Primero adiós Se vino la pandemia Se vino abajo La gira Por Sudamérica Ok Vean Vuelvo y repito ¿Se acuerdan de la unión? Es todo lo que van a hacer Llego al temporal Y lo llevo Lo llevo Vean Ahí está De menos a más De menos a más De menos a más profe Porque quiero mantener el El largo Vean Ahí lo pongo Para que lo vean Mis amigos De redes sociales Ahí ¿De acuerdo? Y ya Termina Vean En esta ocasión ¿Te puedes poner de pie Mi amor? Por favor Gracias Ve girándose Ahí vean Termina automáticamente En En V Pero Si tu clienta No le gusta El piquito Dice por ahí Entonces Vienes aquí Tantito mi amor Y ya nada más Cortas En recto Para que se Ovale Cortas en recto Literal Pa 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 Y el cabello Se va a Ovalar Sin problema ¿De acuerdo? Esa Vuelvo a repetirla Gracias mi amor Tómese Ya esa ya es Opción tuya A mi me gusta Que Ahora te voy a decir algo Si tu perfilas De nube Da el efecto De alargamiento Te explico Entonces Que sea lo más sugerible ¿No? Pero en gusto Se rompen Géneros ¿Ok? ¿Ya acabé? ¿No tardas? ¿No? ¿Ya si Ya llevo ¿Qué? ¿Nueve cientos? ¿Puesos? ¿Si como la necesidad? ¿Ya quién te los regala? Y en verdad Casi no lo invertimos Por mucha marca buena Que tenga Si yo le invierto 80 pesos por persona Estoy hablando De L'Oreal Saner Todas O sea Teniendo un buen producto Dando un buen Fue el invierto Siempre Pero si cobro 300 Me viene una ganancia De 200% Sin problema Tenemos Nueve secciones Luego repito En el taller Vamos a bichar Con Que va a salir esta Lo mismo que hago Con secador Con secador Pero ahora corten Y queda hermoso Te lo juro Queda hermoso Y el conmigo En el número 8 Está en el otro Sí porque Muy buena pregunta La primera En el número 8 Está como chetito ¿Están acuerdos? Sí Y si vas a hacer Una chelancita más Delgada Vas a crear risos No vas a crear Morimos Y te vas a crear Risos No se me quiere No me va a gustar esto ¿Vean? Es padre ¿Vean? Es que se voy a hacer Una cosa y voy Ya está bien Ya está bien La boca Digo en verdad Que no me lo crean Chicos Es que esto Me gusta mucho Para la bicha Me deja ceroso Suave Peruchea Reproteje Cada vez Las tecnologías De los productos Son más Yo ya mi hijo Más mejor ¿No? Siempre Cada vez Vienen más completos Antes un termo Era un termo Un, dos bases Era un dos bases Ahora cada vez Son más completos ¿No? Termo, sellador Dos bases Al mismo tiempo Arrillantador Mi pie Dice Antonio Hernández ¿Le está haciendo bruxi? Eh, prácticamente Sí, profe Antonio Mira Mira lo que Tenieron con el lucho ¿De acuerdo? Un poco Un poco Para que Dane un efecto Hacia atrás Y que esta Se vaya Fresca Se vaya fresca ¿Vale? Ya Si lo hacemos Ya detenidamente Colocamos Anchoa hueca O anchoa En tirabuzón En tirabuzón Y ya se va Automáticamente Hacia atrás ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Ok Pero nada más Es un paquete Para terminar Con las chicas Y los chicos Perdón Yo sé No sé No sé No sé No sé ¿Yo외? No sé No sé No sé Vanessa Montserrat, ahí solo está acomodando el cabello así es, vale, nada más estoy dando estoy apoyando con un ponchín y un ruchín para que se aprecie un poco más el efecto de multicapas ok dice Liz Guzmán que hermosa quedó la modelo gracias Luisito, gracias dice Liz Guzmán gracias eso sería tu niña con un cisne ah, te acuerdas del cisne algo así, mirá nada más que con más volumen porque el cisne es más recto y este es más aéreo ahorita lo que está en tendencia son las capas aéreas así más ahorita lo que está en tendencia con todo el respeto lo liso lo liso ahorita se está tranquilizando tan cierto ahorita viene con fuerza todo lo aéreo todo lo voluminoso todo lo farra fácil decía yo en las actrices mexicanas como no sé esta Elsa Guilherme y todas ellas ustedes no saben ustedes no saben de quién es bueno como el rey peso pluma dice Antonio Hernández profe que si va a volver a Tulancingo a Tulancingo Hidalgo es que primeramente Dios pero bien ya lo verás profe vamos a ver chicos les voy a dar un pequeño toque para que vean que esto es un salón ahorita ya por sus tiempos ¿vale? pero en un salón profe el Blue Sinés obligatorio ahí no hay opción en un salón de belleza el Blue Sinés obligatorio ya vieron donde estoy dirigiendo la secadora al cabello a la cabeza al cejillo por eso me puedo quedar ahí con tu plazo ¿sí? el alcepillo ¿eh? el alcepillo ¿eh? díganme por favor totalmente de acuerdo ¿ok? si no pues tú cambias la forma del cabello ¿de acuerdo? dice Carmen Fraga ¿las capas fueron a una elevación de 180 grados? es correcto profesora 180 grados para que me quedara una capa más marcada ¿de acuerdo? el alcepillo esperamos este 16 y 17 de julio planté Coacalco que 10 de la mañana es 5 de la tarde el primer día son cortes largos el siguiente día son cortes 10 largos todos los metrales ¿de acuerdo? perfecto me estaba preguntando hace rato en una conclusión que si lógicamente va a estar el curso y que si no tenemos promos de 16 ¿no tenemos qué? precios de 16 ah ok pues bueno ya es donde se encarga ya la la empresa ajá dos por una si tenías una promesa de las clases con lógicamente sin nada pues sería esa profe si en casa se las puede hacer porque los 32 niños de la fundación profe pregunta Lili Hidalgo ¿fue de menor a mayor o en recto? de menos a más Lili de menos a más para conservar el edar ¿de acuerdo? fíjense como no necesito ni pomada automáticamente se define de verdad el producto te ayuda y vean son queda muy marcadito el corte pero sin ninguna sola capa ¿me explico? vean sin ninguna sola marca ¿de acuerdo? vean como puedo hacer y con este tu clienta se va feliz ¿me explico? profe pregunta Julia Rangel para este corte ¿qué podríamos recomendar en cuanto a luces balayage baby lights californianas u otra ¿cuál quedaría mejor? yo haría un balayage hay dos maneras yo haría un balayage este pero con gorro brasileño yo haría un balayage con gorro brasileño o en su defecto haría unas brasileñas fíjate sin querer unas mechas brasileñas ¿de acuerdo? un balayage con cartel quedaría muy muy tupida yo un balayage con gorro brasileño o mechas brasileñas ¿de acuerdo? ok ¿cómo lo ven? que si pueden dar la dirección de donde será el curso profe sí claro que sí avenida José López Portillo número 180 segundo y tercer piso en frente al Mexibus CG8 Huacaja Berlusano Estado de México pues ya te lo necesitan la verdad iba a estar traído subiendo aquí que no me sepa la de mi semana ¿qué tal? ¿qué les pareció? dé un aplauso a la ahora tienes que hacer esto tienes que caminar hacia ya pero fíjate cómo tienes que hacer ¿entiendes qué? pásame ¿cuál es tu momento de brillar? ok venga y ella modela así mario mario gracias 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 gracias